Un equipo nuevo llega a la séptima edición de este campeonato en el país. Se trata del cuadro generaleño PZ Predators. Tras muchos años de preparación y esfuerzo, el sueño de competir en la categoría profesional se cumple. Los implementos listos, al igual que las ganas de jugar. Todavía faltan detalles que afinar, todavía nos faltan algunos, la serigrafía y algunos uniformes completarlos, pero ya tenemos el bus, tenemos las inscripciones pagadas, tenemos ya todo listo. Ahorita estamos, para mí lo más importante, en la bendición al equipo. Ahorita el pastor acaba de terminar la bendición y ahorita está el sacerdote bendiciendo al equipo. Nosotros le queremos ya todas las bendiciones posibles. Ahorita más que lo deportivo, pues ya la parte de la emoción, de estar haciendo historia, de ya todas las carreras quearon atrás, ahorita ya estamos listos. Para llegar al campeonato pasaron 14 meses de trabajo. El equipo entrenó, para llegar a este torneo en conformación, este año tenemos como 14 meses entrenando, formando el equipo, en esos 14 meses el equipo prácticamente se renovó dos veces. Ya los que están inscritos en el roster tienen 5 meses de estar entrenando constantemente. El equipo participa en la U19, pues prácticamente la planilla del equipo es joven. De 20 no cumplidos, tenemos muchos menores de edad y el roster lo completamos con 32. Nos faltaron jugadores, quedaron por fuera más o menos 22 muchachos, pero llevamos un roster ya significativo, 32 jugadores. Los que podemos usar 35 en un partido, me faltan 3 para completarlo, pero vamos así. En el torneo se va a disputar durante un mes aproximadamente. El equipo participa en 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 el